Música La pobla nena está triste en ese mundo Y que por un celo la quieran matar Yo quiero que tenga Llevo por un celo Que por un celo La quieran matar Que por un celo La quieran matar Yo no sabía que María Antonia se atrevía Y a poner a verla ya en esa condición La quinta cadera Y estaba sentada Y no tenía Tengo la intención Y no tenía Tengo la intención La pobre nena Y lloraba sola La pobre nena Y lloraba sola Quedó marcada De María Antonia Quedó marcada De María Antonia Y esas son cosas Que me dan pena Y esas son cosas Que me dan pena De María Antonia De Alcalá de la De María Antonia Marca Donel Y la marcó ¡Vamos! ¡Me dio durísimo! ¡Vamos! 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 ¡Venga, potro! ¡Cachivo, cachivo! ¡Cachivo, cachivo! ¡Cerino! ¡Ahí, güeyito! ¡Ahí está tu tesoro, paralo! ¡Cerino, cerino! ¡Venga, ya! ¡Venga, potro! ¡Venga, potro! ¡El copano es cepo! ¡Viga! ¡Arriola! ¡Arriola! ¡Ese va!